Irma Fonseca Martín, buenos días. ¿Y a quién fregados le importa dónde vayan a vivir? Ya que se vaya a su rancho, con todo respeto, ¿eh? Pues sí, pero a mí me llama la atención que él diga que la familia y que él... Pues a veces hasta parece predicador, más que presidente. Y los valores y que los apapachos y que los besos, ahí debería de empezar. En su familia, en su casa, el compromiso, el apoyo a la pareja, que es básico. Y muchas otras cosas. Claro, cada quien hará lo que quiera de su vida privada. Pero a mí eso es lo que me llama la atención. No, no, no. Durante toda la administración fue notorio que la señora esposa hace acto de presencia en contadas ocasiones, salvo cuando se atacó a su hijo, salió a la defensa y fue por redes principalmente una mujer discreta que ha permanecido al margen. No, no. Cuando tú, lo que tú estás diciendo, la pareja, estás ahí. A lo mejor no fue primera dama, no se hizo cargo como tradicionalmente había sido del área infantil en México. No, no, nada de eso. Lo que tenía que hacer, lo hizo, lo hizo en su momento. Viajó como representante del gobierno de México a Europa. Intentó algunas negociaciones para recuperar ciertas piezas, pero nada más. Pero es una mujer muy discreta. No representa lo que su esposo exclama. No hay una situación así. Y de que la va a visitar y que la quiere mucho, pues igual a mí no me importa. Es una de las millones de cosas en esta vida que no me importa. Pero lo que sí es que busca eso que estás haciendo. El reconocimiento de que ha hablado de la familia, de la unidad, del amor, del respeto. Oye, si a los delincuentes los abraza, el amor por su esposa debe ser infinitamente gastrante. Es que no ven más allá entonces, porque lo que yo veo es una mentira. Que todo el mensaje que traía es una mentira, es una fachada. Y no me vengas con que la esposa no tuvo un papel protagónico. La SEP está plagada de personas y otras instituciones importantes en este país. Es de gente que ella fue la que decidió que sentaran ahí. Al ser... El término está muy bien elegido. ¿Plagada? Plagada. Sí. Exacto. Oscar, buenos días. Tengo una duda. Las esposas de expresidentes, ¿todavía tienen el privilegio de tener seguridad? Sí. No es privilegio. No, es una obligación. Pregunto, ¿por qué yo vivo donde vive la señora Beatriz? Y quisiera saber si aún estarán los de seguridad. Sí, sí. Sí. Van a tener que tener seguridad ya. Por siempre. No sé en qué grado, pero sí. 68 años. Gloria Ramos Hernández, de Los Reyes La Paz. Pienso que el Tren Maya estuvo hecho al aventón debido al incidente que tuvo. Porque, por ejemplo, construcciones como la Torre Latinoamericana no se doblaron ni se cayeron en el temblor de 1985. Eso quiere decir que estaba bien construida. Sí. Pero no es comparable de ninguna manera. Un ferrocarril de esa extensión es una obra mil veces más intrincada y complicada y compleja que un edificio en la Ciudad de México. No, no puede uno hacer este tipo de comparaciones. Quizás una comparación con otra obra de esa magnitud sí valdría la pena. No sé, Ferrocarril, Chihuahua, Pacífico. ¿Qué incidentes tuvo y ha tenido? Ninguno, cero. Entonces, eso sí puede ser una forma de comparar. No, pues tampoco vale entonces la comparación. Porque las máquinas que había para construir en 1950 a las que hay hoy son completamente distintas. Los materiales, las técnicas, todo ha cambiado radicalmente. Menos se justifica un accidente de esos. Menos. Una falla de esas. No, no la puedes, no hay manera.